El desengaño que me influye en un penal aterrador Me enseñó como el amor más puro se disminuye Quien en la libertad construye un sagrado paraíso Llega el momento preciso en que cae a la prisión Y ve que todo es ilusión, egoísmo y compromiso Al principio de estar preso te visitan si es posible Si es que tienes disponible para tu defensa un preso Pero si acaso el proceso se prolonga a su mujer Y el fiscal se porta cruel al imponerte el castigo Mueres tú sin que un amigo llegue a preguntar por ti No, no hay un tío que te quiera ni un amigo que te ayude Ni una mujer que te jure amola hasta que mueras La mujer primeramente llora y llora con desvelo Llora y llora sin consuelo con pena de un amor ausente Pero más tarde inconsciente forma su arrepentimiento De vivir en la soledad porque ella tiene la libertad de pena y de pensamiento Al preso se le considera como una historia pasada Mal escrita y olvidada con un factor necesario Del que sea un presidiario ya no significa nada Solo el que tenga el placer de una madre que lo quiera Cae preso y viene afuera quien luche y haga por él Yo, que aunque no poseo esa miel que endulzaba mi corazón Ayer me encontraba en la prisión y hoy digo en mi pleno criterio Que la cárcel y el cementerio giran en combinación Despertar conciencia es mi propósito Haciendo ocasiones para el público Conocido en el mundo y nacido en Puerto Rico Que el más feo te quite que eso es algo lógico Despertar conciencia es mi propósito Haciendo ocasiones para el público Conocido en el mundo y nacido en Puerto Rico Que el más bello te quite que eso es algo lógico Al frente y mi pata y ahora voy con jaque mate Padecer más carácter y darle fin al combate Ya estamos en el 2000 A Dios le dije al nuevo Hernán Pero el escuadrón se mantiene Implantamos y nunca muere Y te hablo claro pa'í El escuadrón en la que hay Mi música te obliga a poner el volumen high En donde supe la adrenalina Por la forma en que rima el master Joe Fundador del escuadrón Joe De cora hasta la muerte sin necesidad de fronte Si hay que tirar para adelante A tu año me voy con mi gente Soy jover del tamaño Que cuelga de una cubana Que se da a respetar por sí mismo No por su parapara Y en pesar de hablar no te comprometa Si tú eres feca pa' que me reta Con el o suave Take care easy Ten paciencia Esto es otra forma de despertar conciencia El master Joe siempre haciendo diferencia Chequea Treptado conciencia Treptado conciencia en mi propósito Haciendo canciones para el público Conocido en el mundo y nacido en Puerto Rico, que el más de yo te agite que se salga lógico, despertar conciencia en mi propósito, haciendo canciones para el público, conocido en el mundo y nacido en Puerto Rico, que el más de yo te agite que se salga lógico, en esto yo me manifiesto, siempre abogando por lo correcto, con ritmas de la calle, basqueando lo del maestro, yo wow, le invento mi propio flow, por mi forma que he llegado a donde estoy parado hoy, y conforme estoy, palo grame y pronto voy, confiado por lo que doy, el más de una vez para el DJ Joe en la pista, tengo nole a quien merece, el más de yo que te parece, conocido en la frándula por mis queciones únicas, con letras que te azotan, pa janguear las trepanotas, yo esquivándome del chota, con facilidad se ponga en pendiente, un cantante sorosaliente, esto aquí pica y se entiende, aunque la envidia comente, mi disco siempre vende, monete padre, toma mi gente, el más de yo, un cantante donde quiera se escante, despertar conciencia en mi propósito, haciendo canciones para el público, conocido en el mundo y nacido en Puerto Rico, que el más de yo te quita, que se salga lógico, despertar conciencia en mi propósito, haciendo canciones para el público, conocido en el mundo y nacido en Puerto Rico, que el más de yo te quita, que se salga lógico, llego el más de yo, haciendo canto otra vez, coordinadores, haciendo la diferencia, en gabinete, despertando conciencia, DJ Joe, LG, PDF, de corazón de la muerte, demasiado, espéralo pronto, vuelve el más de yo, haciendo canto otra vez, conciencia, DJ Joe, se ha casado, se ha casado, se ha casado, yo, ponme la music, mira como yo le metí, canta en los gimnos pa' que digan que me lucí, ponme la music, mira como yo le metí, pa' que digan que yo me lucí, stop. De las inquietas. Cuando lo G canta, cuando la G la canta. De las inquietas. Cuando lo G canta cuando la G la canta. Dale, Sigue, Sigue Te moviendo y sin pararte la forma como lo estás haciendo, hay mira, Si sientes un rango 누구,ly, se están moviendo. Mira, Mai, ya no hay enred que están violento Con el Chico- casta y stabilize te está cantando Mira, Mai, sigue, M 필요te moviendo Que yo te sigo ranqueando Que yo me sigo ranqueando Yo poni' la music, mira como yo le meti Canta los jilos que digan que me luci Yo poni' la music, mira como yo le meti Para critican que yo me luci Yo poni' la music, mira como yo le meti Canta los jilos que digan que me luci Poni' la music, mira como yo le meti Para critican que yo me luci Pero por si acá, ando a los Diblas, jangueando con un par de gatas. Se nota que la GAL se vuelve loca, cuando los Diblas la canta. Si quieres más, que pida más, que tengo más y por si acá. Ando a los Diblas, jangueando con un par de gatas. Se nota que la GAL se vuelve loca, cuando los Diblas la canta. Hola, hola. Yo las inquietas. Oh, hey. Ando a los Diblas, cuando los Diblas canta. Oh, hey. Yo las inquietas. Oh, hey. Cuando los Diblas canta. Cuando los Diblas canta. Oh, hey. Sé que la mujer busca nombre, que la ponga caliente. Sé que la mujer bien se siente, que el hombre la ve, se la sobe y la toque. Yo sé que la mujer busca nombre, que la ponga caliente. Sé que la mujer bien se siente, que el hombre la ve, se la sobe y la toque. Ya. Mírame el reggaeton que quiere en acción, toda la gente que quiere en que explique esta canción. Dame una razón, una explicación. Dos problemas que esa chica hizo en mi pantalón. Sigue el vacilón, sigue el vacilón. Chica, así como viento no pare, por favor. Esta es mi canción, esta es tu canción. Es lo nuevo del escuadrón. Por eso yo sé que la mujer busca nombre, que la ponga caliente. Sé que la mujer bien se siente, que el hombre la ve, se la sobe y la toque. Y yo sé, que la mujer busca nombre, que la ponga caliente. Sé que la mujer bien se siente, que el hombre la ve, se la sobe y la toque. Y las inquietas. Oh, hey. Cuando los G canta, cuando G-Bla canta. Oh, hey. Y las inquietas. Oh, hey. Cuando los G canta, cuando G-Bla canta. Yo pon de la music, cante lo gibla pa' que Qi era ma' el reggaetum �� despertando concia Yavilan . Hey, tiene dos caras aquel hombre que se esconde Detrás de una risa y por dentro está triste Camina despacio con precaución, ama Camina solo porque su alma está sola Y miente, si le preguntan, si teme, si tiene miedo a la muerte Y dice que no, tres de la mañana y su madre que le llora Lo espera, pobre señora Mientras el joven camina calle arriba, calle abajo Jugando con una lata que encontró de cerveza Budweiser y un palo de escoba que lleva por si ataca Un ladrón que ladra, un perro ladra Tres calles atrás, se aproxima un carrón nebuloso Lumoso Kailash, negro del noventa y ocho Comparte y responsable que abre el juego Con aca, cada uno con un aca Hombres cortos, pero con mente flaca Y balacera, 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 balacera Solo se ve y sangre en la acera Sangre, sangre, sangre Una bala en el pecho y otra en el pie Porque me matan, ay Dios, porque Pregunto si fue necesario Me duele tanto el saber que muero Maldita sea, donde está la gente Nadie está, nadie ve, nadie vio Dios será el único que de mi muerte Y vente pañuelos gigantes Para secar el llanto de mi padre Pierde un hijo mi madre Y yo era un hijo hijo Oh 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 Ha matado a su hijo en la calle Señora, su hijo duerme Abrazada a la muerte A la justicia Con todo lo siento señora Señora, ¿qué pasó? Señora, ¿qué me ha quedado? Nada es eterno, nada es eterno Una muerte, nada decide el tiempo Nada es eterno, nada es eterno Una muerte, nada decide el tiempo Hora, hora, día, día El que menos tú esperas y te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tú esperas y te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tú esperas y te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tú esperas y te va a quitar la vida Antes de que tu familia se vista de luto Voy a hacer que tu vida cambie en cualquier minuto Aquel que dice ser tu amigo no es tu amigo Aquel que tiene balas con tu nombre se crió contigo Ha pasado de moda que alguien te lleve de cor Y cuando estés en un problema por ti vaya a toa Puedes juntarnos con los dedos Amigos falsos, traicioneros, el peor veneno del hombre Maldito va a ser que confía en otro De una espira en el corazón nace el odio Aquel que siempre decía que era tu hermano Comió de tus manos y como todo ser humano Fue y luego calla, la ambición por dentro la llevaba Despertando conciencia Hora, hora, día a día El que menos tu espera a ti te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tu espera a ti te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tu espera a ti te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tu espera a ti te va a quitar la vida Sigue pasando el tiempo y las cosas cambian El que tenías de querer en el barrio ahora en gatillero Y no te confundas porque puedes matarte por miedo y por el ego de montarse Van a querer quedarse con tus pertenencias Las consecuencias son graves, más graves de lo que tú piensas Crea conciencia, porque ahí comienza una nueva guerra de panas del mismo bando Que se criaron jugando, despertando conciencia Hora, hora, día a día El que menos tú esperas ni te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tú esperas ni te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tú esperas ni te va a quitar la vida Hora, hora, día a día El que menos tú esperas ni te va a quitar la vida Yo seguiré soñando mientras pasa la vida Y tú te irás borrando lentamente en mis sueños Un año y otro año caerán como la soja seca de la rama del árbol milenario del tiempo Y tu sonrisa, llena de claridad de aurora, se alejará en la sombra creciente del recuerdo Yo seguiré soñando mientras pasa la vida Y quizás poco a poco dejaré de hacer versos Bajo el vulgar agobio de la rutina diaria De las desilusiones y de los aburrimientos Tú, que nunca soñaste más que cosas posibles Dejarás poco a poco de mirarte al espejo Quizás algún día al cruzar una calle Nos veamos frente a frente y nos saludaremos Yo pensaré quizás Qué linda es todavía Tú quizás pensarás Se está poniendo viejo Tú irás sola o con otro Yo iré solo o con otra O tú irás con un hijo que debiera ser nuestro Y seguirá muriendo la vida Año tras año Igual que un río oscuro que corre hacia el silencio Un amigo algún día me dirá que te ha visto O una canción de entonces me traerá tu recuerdo Y en esas noches tristes De quietudes y de estrellas Pensaré en ti un instante Pero cada vez menos Ya no habrá un nombre de mujer en mis sueños Y sobre mis rodillas Retosarán mis nietos Y una tarde de sol Me cubrirán de tierra Las manos para siempre cruzadas sobre mi pecho Tú Con los cabellos blancos Y los ojos tristes Te pasarás las horas bostezando y tejiendo Y en cada primavera Renacerán las rosas Aunque ya tú estés viejo Y aunque yo haya muerte Decirle a Dios la vida es eso Yo te digo adiós y sigo Volver a amar será el castigo Para los que amamos con exceso Porque en ese sordo desacuerdo De lo vivido y de lo soñado Seguirá encendido en el pasado Lo que se apagó en el recuerdo Quiero despedirme feliz Porque tú siempre imperas dentro de mí Dentro de mi ser Siempre imperarás Ya que guardo gratos y lindos recuerdos De lo que fue un día Las fragancias De un imposible amor Sí Fue rápido Pero muy bonito Cómo olvidar a la mujer Que abrió la linda brecha del amor Te quedarás en mí Como una herida Que nunca has atendido Y que queda marcada para siempre Te quiero Y no te deseo Solo sé que te quiero Y moriré queriéndote Aquí solo en la noche Ya es posible la muerte Morir es poca cosa Cuando tu amor Se encuentra lejos Te deseo Toda la felicidad de este mundo Tú que eres su amiga fiel Dile que la quiero Y que no puedo dejar de pensar en ella Ni un momento Tú que eres su amiga fiel Dile que la quiero Y que no puedo dejar de pensar en ella Ni un momento No No sé cómo dejar de pensar en ti No puedo Si estoy vivo a amarte Hoy sin tu amor me muero Y salgo pa' lugares No encuentro No encuentro otra igual Yo siempre he dicho amor Como tú no hay nadie Tú que eres su amiga fiel Dile que la quiero Y que no puedo dejar de pensar en ella Ni un momento No Tú que eres su amiga fiel Dile que la quiero Y que no puedo dejar de pensar en ella Ni un momento Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Mi amor más que un amigo Seré en tus noches de frío El más valioso abrigo Que te dará de su amor Te entregará su valor Que siempre te dirá que Te amaré siempre Te amaré siempre en serio Tú que eres su amiga fiel Vuelve y dile Que la quiero Y que la amo Y que no puedo vivir sin ella Tú que eres su amiga fiel Dile que la quiero Y que no puedo dejar de pensar en ella Ni un momento No Tú que eres su amiga fiel Dile que la quiero Y que no puedo dejar de pensar en ella Ni un momento No No Amiga Te quiero mucho Que le haya para ti Gabilán Despertando conciencia Mujeres La pelita de un amigo De compasivo en el alma Wow Now Te lo digo yo La pelita de un amigo De compasivo en el alma Y en mi corazón Hey Y pensar que ya no te veré Now Ya nada será como antes Now Ahora yo ando solo en la calle Cuando veo a tu madre Mayor palabra pa' decirle lo que siento Aunque si me vi Con gran pasivo en el alma En cuerpo y alma Now Porque contigo pasé sustos, alegrías y penas Envueltos en la nota Enrebleando por falda Pero ahora ya tú no estás Now Amigo mío ya tú no estás Now Recordando Cuando contigo estaba jangueando Mientras tú ibas enrolando Yo podérselo seteando Mujeres Costumbre de weekendes Rebúrlele la disco Y terminales en los moteles Ya tú sabes Y al grano Pa' cargarme en vano Tú pendiente a todos lados Con la pistola en la mano Yo chequeando la movida Por si locos ya se tiran Que siempre quieren guillarse Y el carro quieren voltearme Pero Yo Así es la vida Hoy día le tocó a mi Y pronto sé que llegará mi día Eso lo entiendo Porque no es fácil subsistirle En este mundo tan violento Vuelvo y pido pase en mi barrio Que no muera gente inocente Vuelvo y pido pase en mi barrio Que no muera gente inocente La perlita de un amigo Te ha compasivo en el alma Wow, no Te lo digo yo La perlita de un amigo Te ha compasivo en el alma Y en mi corazón Vuelvo y pidoонд fuego Espero verte en el cielo, espero verte mi amigo Espero verte en el cielo, se hace la voluntad de Dios No existe el mañana, para nosotros morimos uno a uno Y nos matamos uno al otro, y jamás si nunca yo te vi Tan serio en rostro, y ahora que lo veo sufro Y no te conozco, y no sé si fue que escogimos esta vida Nos obligaron, oh esa era la que había Pero mañana será un nuevo día Donde yo no sé si voy a hacerte compañía Te lo digo yo La perlita de un amigo, te compasivo en el alma Wow, no, te lo digo yo La perlita de un amigo, te compasivo en el alma Y en mi corazón La perlita de un amigo, te compasivo en el alma Wow, no, te lo digo yo La perlita de un amigo, te compasivo en el alma Y en mi corazón Yo puedo llevar el caballo al río Pero no puedo hacer que se beba el agua Y eso a mí me parte el alma porque es que no cogen consejos La vida no es ningún juego, mucho menos color de rosa Rosas le he de mandar a todos mis amigos Que por causa del destino la muerte los vino a buscar Yo sé que algún día conmigo lo harán los que también a mí me quisieron Algunos lo harán con amor sincero y otros lo harán de hipocresía Pero a mí nada más de importar porque ya voy a estar en la tumba fría Mírala, es la misma de aquella noche Mírala, así que corre y búscala Mírala, es la misma de aquella noche Mírala, así que corre y búscala Mueve tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Mujeres bailemos, bailemos, bailemos Quédate en ti, tu cuerpo junto al mío Soy de cocorote y en la disco van basote Mujeres que provoquen, que no sean deformes Se sigan tremidas y que sean leonas En la cama poderosa, nunca ni como rosa Quieta, vamos a ponernos más violentos Ponte suelta y aprovecha el momento Se le va conmigo y yo celebro contigo Junto a tu pecho soy provocativo Vivo, 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 vivo Mujeres vengan al baile Sientan el calor de noche Bailem y no paren y sigan ahora Que tenemos plan de estante Bailem y no paren y sigan ahora Que tenemos plan de estante Mujeres bailemos, bailemos Bailemos, bailemos Quédate en ti, tu cuerpo junto al mío Mujeres bailemos, bailemos Soy ven bailemos Quédate en ti, tu cuerpo junto al mío Mujeres que vengan a la pista Que lleguen, bailen y que nunca se resistan Otra vez mueve tu cuerpo Que ando suelto Me lleve una mano con mi lista Sígueme Bailando se emociona mujeres Por esto me descontrolan ustedes Bailando se emociona mujeres Por esto me descontrolan ustedes Mujeres bailemos, bailemos Ay ven bailemos Quédate en ti, tu cuerpo junto al mío Mujeres bailemos, bailemos Ay ven bailemos Quédate en ti, tu cuerpo junto al mío Y yo Yo vivo en una zona de criminalidad Donde existe la droga y muertes A granel ni gobierno ni alcaldes ya pueden detener Nadie solo eres El Señor que es el todopoderoso Que abonde el cielo y de la tierra Todo por lo visible, mami, y lo invisible Del que todo lo sabe, del que todo lo ve El que murió por todos nosotros aquí pecadores Para que todos nosotros fuéramos la mano de la mano Miré para mí que tiene el ser humano Y otro canto ahora porque vengo a dar la mano Despertando la conciencia en cada hermano Hoy se llaco Quisiera que mi zona se llegue a conocer No por cosas que en primera plana salen Sino por cosas buenas que sabemos hacer Y que no se ven La rica En este beso lo que siento Todos los maleantes que tomen asiento Para que estén malos que yo pego No la pasen en este mundo, la quieren todos Que los maleantes guarden los metales Y que me sigan ahora con la clave Para que se escure y que llegue al cielo La pasen en Puerto Rico es lo que yo quiero Pagenzo, levántate ahora de la tiniebla Creo que ya es tiempo a mirar de crear conciencia Todo lo que tú lo quieras tú lo puedes tener Y confíate en el Hellwell Lo siento mi hermanito si quería guerra Pero ahora me voy suave pa' que comprenda Que la paz en este mundo es lo que yo quisiera Y la marina pa' afuera Yo vivo en una zona de criminalidad Donde existe la droga y muerte A grandes ni gobiernos ni alcaldes Ya pueden detener Nadie solo eres Yo vivo en una zona de criminalidad Donde existe la droga y muerte A grandes ni gobiernos ni alcaldes Ya pueden detener Nadie solo eres Uy que resumen son pa' que topa ya mueva su cuerpo Y a todos los confinados que me están oyendo Siempre los llevo de cola y no les vendo sueño Ando red y pared de viento Y que resumen son pa' que topa ya mueva su cuerpo Y a todos los confinados que me están oyendo Los llevo de cola y saben que no vendo sueño Hoy dice El Mister Latin y el Rankin Reyes del maceteo Y ahora todas las mujeres Ready para el perreo En cuanto a la competencia Se preguntaran que es esto Y aquí esta nuestra respuesta Que os vamos en el Eje Este es Mister Alquizón Juntos al Mister Atmar Despertando conciencia Let it go Te juro Tungami y el río un paso es Oye Gaby ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Allá ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Y como un loco dando vueltas sé que tengo el alma suelta Buscándote, siguiéndote Acorralado en la tristeza en esta pena que me pesa Y me obliga a sentirme solo Amor me siento solo, me voy muriendo todo No encuentro otra manera para amar si no eres tú A veces siento miedo, amor sin ti no puedo Se me ha olvidado el vivir, yo sin ti no sirvo No puedo más vivir sin ti No veo la luz Me arropa el fin No dejas ver tu voluntad Yo que soñé Poderte amar Te quiero amor o responder Mi corazón no sabe a dónde A dónde iré sin tus besos A dónde iré, no sé a dónde Amor me siento solo, me voy muriendo todo No encuentro otra manera para amar si no eres tú A veces siento miedo, amor sin ti no puedo No encuentro otra manera para amar si no eres tú Te cuido de mi tontería Te cuido de mi tontería Vengo a tus pies de rodillas A veces siento miedo, amor sin ti no puedo Toda vez que por mi mente no cruzó la idea de sentir fiel Yo sin ti no sirvo Jesucristo en la cruz perdonó su perdudo Y yo te pido que me perdones, ya que en ti hay tanta bondad No encuentro otra manera para amar si no eres tú Al cual recurro, pidiendo perdón por mi falta Amor sin ti no puedo Se me ha olvidado el miedo, yo voy muriendo todo Amor me siento solo, me voy muriendo todo No encuentro otra manera para amar si no eres tú Te quiero amor o responde Mi corazón no sabe a dónde A dónde iré sin tus besos A dónde iré, no sé a dónde Amor me siento solo Me voy muriendo todo No encuentro otra manera para amar si no eres tú A veces siento miedo, amor sin ti no puedo Se me ha olvidado el vivir, yo sin ti no sirvo Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! No quieren, no pueden, no quieren, parar en la calle y dejar largadillos No quieren, no pueden, no quieren, parar en asesinatos en Puerto Rico No quieren, no pueden, no quieren, parar en la calle y dejar largadillos No quieren, no pueden, no quieren, parar en asesinatos en Puerto Rico Aquí niña Laya entrando en detalles, saludando a los valientes de la calle Para estar adelante hay que ser valiente, regularla cualquiera, lo llevará a la muerte Nos obedecen los mandamientos Y en la calle se cumple la ley Al diablo ocurren más asesinatos Cuando un gatillero quiere ser un rey No quieren, no pueden, no quieren Parar en la calle y dejar al gatillo No quieren, no pueden, no quieren Para los asesinatos en Puerto Rico No quieren, no pueden, no quieren Parar en la calle y dejar al gatillo No quieren, no pueden, no quieren Para los asesinatos en Puerto Rico Jala el gatillo, gira la manzana Baja el martillo y sale la bala Promo en tu cuerpo, derrama la sangre Fuerte la víctima, el dinero del maleante Forma que te esconda, la calle es redonda Cuidao donde te pasa y cuidao donde te monta No te duermas en la pifia, te pueden reventar Los enemigos si te atrapan, te van a matar Todo ha cambiado, nada es como antes Crímenes, asesinatos, muerte tras la muerte Hay que arreglar la calle y todos los variantes Cada uno por su cuenta quiere estar alante Ganando terreno voy a poner su nombre Y que hay que respetar igual si un solo hombre El grande de la mafia y de todo el área No confíes en nadie, no creen falsas labias La vida que hay ahora es como un negocio Si vengas en la calle ya no existen socios Si tiras una paineta asegures tu muerte Por traidor y por dinero venderte No quieren, no pueden, no quieren Parar en la calle deja larga a ti No quieren, no pueden, no quieren Para los asesinatos en Puerto Rico No quieren, no pueden, no quieren Parar en la calle deja larga a ti No quieren, no pueden, no quieren Para los asesinatos en Puerto Rico Traición, gente hipócrita que me rodea La ambición del dinero cambia a las personas Ignorante, sin pensar, camina por mi cera Me apuñala por la espalda, pero nunca moriré Traición, gente hipócrita que me rodea La ambición del dinero cambia a las personas Ignorante, sin pensar, camina por mi cera Me apuñala por la espalda, pero nunca moriré Me preguntan el por qué no elimino a mi enemigo Pues muy fácil, el justo prevalece en el camino Y el humilde, tarde o temprano, siempre vencerá Lo que sube en esta vida, algún día bajará Saludos de hipocresía, o te hablan por hablar Para no encender el fuego, a veces tienes que callarte Y sin llamarse tu hermanito, y a que tú no lo creas Cuando tú dale espalda, pues tu nombre, tu día Ponen el mundo en contra de tu voluntad No te detengas, si vas siempre con la verdad Y si la tienes, después de un día se darán Y el mundo en contra de él, con su puñal lo matará Santo poder de Dios, mi hino de rodillas ante ti Para pedir misericordia, el que me hizo sufrir Y en su guerra, le pido que haga su tregua Si no se ahorcará con su propia lengua Traición, anti-hipócrita que me rodea La ambición del dinero cambia a las personas Ignorante, sin pensar, camina por mi suela Me apuñala por la espalda, pero nunca moriré Traición, anti-hipócrita que me rodea La ambición del dinero cambia a las personas Ignorante, sin pensar, camina por mi suela Me apuñala por la espalda, pero nunca moriré Y me quieren tirarla, ¿dónde vas a parar? Toda esta envidia que me tienes hasta personal Lo quieren aceptar, que voy a reconquistar De trono mío, toda mi gente me va a escuchar Lo siento mucho, es lo único que puedo decir Y si esto sigue así de envidia, vas a morir Y cuando crees que salgo un día, pues tú comprenderás Que tu traición no me afectó y solo voy a ser Diciendo a lo que me rodeaba, no lo podía creer Cayendo en un abismo, lo puedo proceder Lo que tenía en mis manos, lo vi desvanecer Y se me fue muy lejos En las manos de mi hermano, pues yo me moría Mi corazón se iba, pero mi mente seguía Diciendo que todo lo malo ya terminó Y que echara para adelante y que llegue a donde estoy Traición, anti-hipócrita que me rodea La ambición del dinero cambia a las personas Ignorante, sin pensar, camina por mi suera Me apuñala por la espalda, pero nunca moriré Traición, anti-hipócrita que me rodea La ambición del dinero cambia a las personas Ignorante, sin pensar, camina por mi suera Me apuñala por la espalda, pero nunca moriré Nuestro latín, nuestro latín DJ Joe, Gabilán, Gabilán Despertando conciencia Despertando conciencia Oído, pa' tus oídos DJ Joe, pon el beat Corillo escuchen lo que voy a decir Me ha enviado Mr. Gabilán Pa' que la conciencia venga a despertar Y así, oíse, ahora voy a comentar Sobre el problema racial En muchos sitios siempre discriminan Como por ejemplo, si una disco tú vas Y si eres negro no puedes entrar Pero si eres blanco entonces puedes pasar Porque, oíse, eso es un problema racial Ya, 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 ya Y arranco con este relato de esta tierra Y aunque muchos disimulen y como secretos encierran El pan en este mundo está mal repartido Y el color de las personas crea cambios sin motivo Muchas cuestiones, limitaciones Me pregunto si algún día llegarán las soluciones ¿Por qué? Blancos o negros siempre hay un dilema Por eso he creado el foro apropiado para este tema Coño La gente debe nacer gris Si somos blancos o negros Estamos dos chavos aquí, digo que Coño La gente debe nacer gris Si somos blancos o negros Estamos dos chavos aquí, digo que Coño La gente debe nacer gris Si somos blancos o negros Ya, en muchos sitios siempre discriminan Como por ejemplo si una disco tu vas Y si eres negro no puedes entrar Pero si eres blanco entonces puedes pasar Porque, oíse, eso es un problema racial Ya, 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 ya Ahora voy a comentar ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Ves un blanco en un BM? Ese tipo es abogado Un negro lo va guiando ¿Dónde se lo habrá robado? Un blanco con una cadena Ese tipo está alante ¿Y si un negro la lleva a puerta? Chacho es narcotraficante Un blanquito es rapagogo Esa es la moda Un negrito de guardón Está bregando con su Un blanco con una pistola Practica tiros al blanco Pero si la lleva un negro ¡Mirán que es un asunto! Son cosas de la vida que pasan No se dan de cuenta que se afectan las ratas Y díganme Si aquí alguien se salva No se salva nadie ¿Por qué? Voy otra vez Son cosas de la vida que pasan No se dan de cuenta que se afectan las ratas Y díganme Si alguien aquí se salva No se salva nadie ¿Por qué? No se salva nadie Si tú ves a Michael Jordan Ese negro está rankeado Dime tú de la libert Ese blanco está pegado Ahora dime de postar Ese negro está pegado Pero de vanilla Chacho ese sí que está Un negrito que es gerente Tuvo que luchar Pero si el gerente blanco El pai lo quiso acomodar Ves a un negro voceando Ese eres seguro gana Pero si el blanquito tira Y la cara me va a dar de si La gente debe nacer gris Si somos blancos o negros Estamos dos chabas o aquí Digo que La gente debe nacer gris Si somos blancos o negros Estamos dos chabas o aquí Repito La gente debe nacer gris Si somos blancos o negros Estamos dos chabas o aquí Digo que La gente debe nacer gris Si somos blancos o negros Estamos dos chabas o aquí En muchos sitios siempre discriminan Como por ejemplo si una disco tú vas Y si eres negro no puedes entrar Pero si eres blanco, entonces quieren cobrar Porque, oíse, eso es un problema racial Oíse, a quien la que no, a quien juegue DJ Joe, su por el beat Corrillo, escuchen lo que voy a decir Me ha enviado Mr. Gavilán Para que la conciencia venga a despertar Y así, oíse, hay un problema racial Y sobre eso voy a hablar, voy a comentar Y sobre eso voy a hablar, y vuelvo a comentar Te faltando la conciencia Mr. Gavilán, ranking DJ Joe Dime, amor, si vuelas sin destino Dime, a quien le has creído que te olvidó Ahora, ven y dime, quien se cae tu cuerpo Ahora, que distante, no puedo intentarlo Dime, amor, a quien le debes la belleza Que observo en tu foto, en mi soledad inmensa Dime, dame una razón Para abrir tu corazón Y en tu cielo emprende el vuelo Dime, dame una razón Ya no vivas más sin ti Dime, te quiero Y yo correré hacia ti Y comenzaré a vivir Un nuevo tiempo Oh, no, no es hora Dime, me saca el sentimiento Entiende, solo entiende Lo que siento dentro de mi corazón Ven y dime, mi amor, te quiero Que ya no puedo vivir Y sé que muero, muero sin ti Morirá, 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 morirá Na, 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 na Dime, dame una razón Para abrir tu corazón Y en tu cielo emprende el vuelo Dime, dame una razón Ya no vivas más sin ti Dime te quiero Dime te quiero, dímelo, dime te quiero Dime que me quieres como yo te quiero Dímelo para en tu cielo emprender vuelo Dime te quiero, dímelo, dime te quiero Que te olvido y que en ti ya no pienso Si por ti yo sé que muero Dime te quiero, dímelo, dime te quiero Tú tan lejos, yo tan lejos Tú pensando que te olvido Y yo pensando que muero Ven y dime que me quieres Dime que me quieres y que por mi amor te mueres Ven y dime que me quieres Que corazón que no ama es corazón que se muere Ven y dime que me quieres Yo conservo tu foto esperando que regreses Ven y dime que me quieres Ven y dime que me quieres Dime que me quieres Para abrir tu corazón Y en tu cielo emprender vuelo Dime, dame una razón Ya no vivas más sin mí Dime te quiero A todos los capítulos asociados De un humilde guerrero Propósito despertar conciencia Por este medio les deseo hacer llegar Un fraternal saludo a todos Un saludo en el cual reine la paz La unión y la armonía Las cuales son el fruto de nuestra asociación Es el momento para que todos Y cada uno de nosotros Nos pongamos a analizar Por la verdadera y triste situación Que estamos atravesando todos En ese lugar Situación que es el resultado De la desorientación Y la falta de comunicación Entre compañeros Amigos Y hombres Que hemos sufrido En carne propia Los abusos De este sistema carcelario Compuesto por una administración Que tristemente Y es doloroso decirlo así Nos está utilizando Como conejillos de India En experimentos Que a la postre No rendirán resultado positivo Alguno Al menos El de no ser el de empeorar Aún más el sistema Es el momento Para que todos levantemos Nuestra bandera en alto Y digamos Basta ya Levantémonos Dejemos a un lado Aquello que no edifica Y encaminémonos Hacia adelante Digámosle Basta ya Los abusos Y no oigamos más La voz del peor enemigo Que hasta hoy Hemos tenido El divisionismo Es hora De que empecemos A unificar Todos los pueblos Que van a salir Compañeros A exponer dudas Y negativismos Pues claro Que lo harán Pero nosotros Los vamos a escuchar No No podemos Seguir siendo Víctimas De esta gente Que desconoce La misericordia Pongámonos En unión En el verdadero Espíritu Que guía A nuestra asociación El espíritu De la hermandad Algún día En otro estado De nuestras vidas Carlos La sombra Nos pedirá cuenta Por el legado Que un día Él puso En nuestras manos Pensando En que haríamos Buen uso De nuestras facultades Y recuerden Que la sombra Dejará de ser sombra Cuando quienes Se postran Frente al sol No lo hagan Para arrodillarse Sino Para llevar A feliz término Las ideas Que dicen Defender Sin nada más Por el momento Me despido No sin antes Desearle mucha paz Salud Y consuelo A ustedes Y todos sus familiares Los que también Son mi familia Su hermano Gavilán Ñeta 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 Ñeta